Cuando pienso en ella Se me parte el alma Y no la puedo olvidar Porque marchándose Se llevó mi corazón Y me ha dejado triste Que no he vuelto a ser feliz Porque ella se llevó Mi alegría Y no sé qué hacer sin ella La tengo en mi mente Y es que no puedo olvidar Hay tan lindos momentos No puedo vivir sin ella Me hace falta Que vuelva mi tristeza Allí en mi vida De tan solo pensar Que no será mía La quiero para mí Porque si no Se me parte el alma Y el corazón Y cuando pienso en ella Y cuando pienso en ella Y cuando pienso en ella Se me parte el alma Y pierdo la calma Y pienso en ella Marchándose llevo mi corazón Y cuando pienso en ella Tristeza tengo en mi alma Y de dolor Y cuando pienso en ella No puedo vivir sin ella Y cuando pienso en ella Quisiera volver a verla Y cuando pienso en ella Y bajarle del cielo Un montón de estrellas Y cuando pienso Y aunque se fue No lo sigo amando Oye La que llegó Ay, mi guapi Ese soy yo Y cuando pienso en ella Y cuando pienso en ella Y cuando pienso en ella Y no, no, no No la puedo olvidar Porque con su partida Queda mi vida vacía Y cuando pienso en ella Pero que pu, 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 pu Mató a ella mi corazón Se ha ido de mí para siempre Para nunca más volver Y cuando pienso en ella Tristeza de noche y día De tan solo pensar Que no sea mía Y cuando pienso en ella Gracias por ver el video